Tengo barra al gimnasio No me pasé por el loco No sé qué es mi sensación Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, uh, uh Te esperé todo el día Que la noche caiga y la hora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que se acerra Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no tenés de cuenta Que la noche te suelta Yo sé que te pierdas Me he pedido que Yo te lo hice setenta y treinta Te paro y se sienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no tenés de cuenta La noche te suelta Yo sé que te pierdas Yo te he pedido que Yo te lo hice setenta y treinta Y un barrio le voy a decir Se fue con el telepaste Vino para casa sin güey Ya la menos te jume Ya me lo pegué Ya me lo pegué Ya me lo pegué Ya me lo pegué Yo te pude decir como expectation No me lo pegué No me lo pegué Ya me lo pegué No te lo hice setenta y te voy a decir No me lo pegué Ya me lo pegué Ya me lo pegué Ya me lo pegué Yo te lo hice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!